Hoy en Imperdible, Playa Balandra, en Baja California Sur. Hola amigos de Imperdible CDMX, hoy les queremos presentar este nuevo destino imperdible de nuestro hermosísimo país. Fuimos de vacaciones al estado de Baja California Sur y nos recomendaron que fuéramos a conocer la playa más bonita de México, Playa Balandra. Esta playa se ubica dentro del estado de Baja California Sur y es una de las bellezas del municipio de La Paz, a tan solo media hora de la ciudad. Además es parte de una zona natural protegida. Los locales, la gente de La Paz nos recomendaron que nos fuéramos en camión, cuesta solo 60 pesos por persona y además tiene prioridad de paso. Les vamos a dejar aquí una serie de recomendaciones para cuando vayan a visitar este imperdible destino. Como punto de referencia van a ver una cola de autos y están casi por llegar y el camión tiene un poquito de preferencia de paso. Y vamos a bajar y a caminar. La cola está un poquito larga, vengan 12, una de la tarde es el otro acceso, según lo que nos han dicho. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, ustedes están entrando en un área natural protegida. Déjenme darles más rápidamente las indicaciones que hay que subir en esta área. La primera vez dentro del área van a encontrar una zona de dunas de arena. Vamos a evitar que nos subimos a las dunas, mantenernos en la parte de la playa si es posible, por favor. Si tienen alimentos, bebidas, está muy bien siempre y cuando nos hagan el favor de llevarse a su acción con ustedes. También dentro del área pues no mantenernos a no recoger mochitas o más bien no llevarnos con nosotros. Saber que se fría en la junta de la tarde, alias para las cinco empezamos a sacar a la gente. No se permite tampoco fumar en el área ni utilizar equipos de filmación como drones. ¿Está bien? Sí. Ok, pues que tengan un muy bonito día y disfruten mucho de Balandra. Muchas gracias. Adiós. Vamos a caminar aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Vamos a seguir las indicaciones que nos acaban de dar. La guía de parques, como podrán ver, la fila de carros. Les recomendamos este tip que nos dieron la gente de La Paz. El camión tiene prioridad de paso, no van a esperar. Y el camión cobra 60 pesos, los taxis están en 300 pesos aproximadamente del centro de La Paz. Entonces, hoy vamos a hacer este pequeño recorrido. Ahorita les enseñamos la playa más bonita de México. Y esto es Balandra. Vamos a ir a conocer el hongo. Y a lo mejor, aquí ahorita esto es, está un poquito baja la marea, por eso se ve así. Pero vamos a ir hacia la parte de allá que se ve la playa y a caminar. Si hay algunas sombritas, creo que hay que compartirlas además. Entonces, les recomendamos venir con calma y con provisiones. Les recordamos, llévense su basura, no dejemos basura. Y algunos consejos que les queremos dar si vienen a visitar Balandra. Está hermosísimo. Es que traigan calzado cómodo o dos tipos de calzado, unas chanclas. Van a caminar entre piedras y arena. Pero, queremos mostrarles. Esta es la llamada playa más bonita de México. Está impresionante. Colores turquesas. No sé si se alcanza a distinguir en la cámara. Y allá, por donde se ve que va la gente, es hacia el hongo. Que es la formación rocosa. No tengo ni idea que animalitos son estos. Si alguien que vea el canal y sabe, por favor, ilumínenos. Vamos a caminar. Esto es Balandra. Está hermosísimo. El chiste es encontrar algún lugar aquí, abajo, pegadito a la roca. Vamos a tratar de caminar y mostrarles todo lo que tiene Balandra. Pues, según yo, encontré el punto exacto para dejar las cosas. Venimos con un poquito de equipo. El chiste es disfrutar la playa. Si podemos, vamos a meter a quemar. Está súper tranquilo. Estamos grabando esto a finales de febrero. Hace un poco de frío. No para el tanto, yo diría. Bueno, es el último empuje del invierno. Y pues, sí se siente frío. Y ha ido hasta la bolsita morada. Aquí nos vamos a quedar abajito de la roca. Y bueno, vamos a disfrutar de la playa. Esto es Balandra. Y bueno, vamos a disfrutar de la playa. 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 Sí, está preciosa, está increíble esta playa, se puede caminar. 8 metros, parece una bahía, tiene algún tipo de cupo, o sea, si ya está muy llena la playa la cierran, o ya no dejan pasar más gente, y a las 4 y media, casi 5, la cierran. Si nos da tiempo vamos a ir al tecolote, pero si no pues les vamos a recomendar, o dejarles todas las imágenes que podamos, de esta imperdible playa. Está preciosa, te dejamos con una tonta. Y hacia mi derecha, hacia donde va toda la gente, ahí está el famosísimo hongo. A un costado, un poco más hacia allá, no sé si se alcanza a ver. Hay otra formación rocosa que se está haciendo con el viento y con el agua, y que en algunos miles de años, tal vez, tome la forma que tiene el hongo. Esto está muy terrible. Estamos a unos 150 metros de la playa. Hay como un banco de arena, yo creo que es por eso que se hace esta como hermosísima laguna. No sé si lo alcancen a ver, pero él anda aquí encantado en el banco. ¿Cómo se llama? 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 y además a mar abierto el agua está súper tranquila, no hay casi nada de oleaje nos ha encantado pararlo, la verdad hay algunas partes como para los que les gusta hacer senderismo en toda la parte de alrededor pues camina y hay un mirador allá arriba si se puede alcanzar a divisar en una parte como para que hagan caminatas son como 10 minutos y el Tecolote que es otra de las playas de aquí de La Paz está a la vuelta de estas grandes piedras allá por donde se ven los barcos un poquito más para allá no sé si se puede llegar caminando sobre la costa pero vamos a preguntar yo ya me estoy muriendo de frío aquí aquí si el agua está muy fría pero pero bueno me estoy muriendo de frío aquí ¡Suscríbete! 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 Y justo estoy parado en el banco de arena aquí para te dar una idea estamos rodeados de mar solo se nos mojan los pies creemos que es lo que le da a esta a esta parte de la bahía como esa tranquilidad como si fuera una laguna el oleaje está muy muy ligerito y de este lado ya es mal abierto vamos a tratar de ir a mostrarles el hongo y a disfrutarlo ¡Vámonos! y esta preciosa formación es la que es conocida como el hongo donde todo el mundo se viene a tomar fotos nosotros nos no nos formamos para la foto más bien lo queremos grabar y le recomendamos no tocarlo porque es todavía una formación bastante delicada ya tuvo un pequeño accidente y se tuvo que reconstruir un poco pero si ustedes googlean la paz lo primero que les va a aparecer es esta formación rojosa llamada el hongo si caminan por la parte de allá hacia el fondo hay otra formación rojosa trataremos de enseñárselas pero me tengo que meter al agua algunas embarcaciones ya nos tocó en el paseo de Espiritu Santo vienen, dan la explicación se toman la foto y se van esto es Balandra un destino imperdible de nuestro hermosisimo país esto es un poquito frial y adiós bienvenidos y esa es la otra formación rojosa que yo les decía es la de ella el agua y aquí atrás se ve el hongo vámonos a disfrutar la playa esperamos que les guste este video ya nos grabaron ya casi es la hora de irnos y ven aquí el hongo famosísimo hongo de Balandra donde todo el mundo se toma fotos recomendación o buen tip y agreganse chanclas para subirse y está bien difícil y estamos en el lugar donde se toman más fotos vengan con calma este es el hongo de Balandra alguien tuvo la genialidad de subirse no hay que subirse de preferencia no hay que tocarlo es una estructura muy delicada vengan a conocer este increíble es el hongo de Balandra amén amén queremos agradecerle a todas las personas que nos siguen en nuestro canal y queremos saber un poco más de ustedes nos gustaría saber en los comentarios desde donde nos siguen saludos si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para los nuevos vídeos subiremos más vídeos sobre la paz no se los pueden perder nos vamos encantados de esta hermosísima playa y de toda la gente de La Paz que nos atendió de ultra lujo vayan a conocer este destino mega imperdible de nuestro hermosísimo país nos ha encantado Balandra no podemos decir más que vengan a conocerla suponemos y queremos decir un poquito que la semana está más lleno les recomendamos venir con tiempo hay dos horarios de 8 de la mañana a 12, 12 y media del día y luego de 1 de la tarde a 5 a las 5 empiezo a las 10 para las 5 este es como nos dijo la guía entonces vamos con calma mira que aquí hay un banquito de arena y aquí nos vamos a parar para grabar este justo en medio de Balandra y si puedo hacer una toma panorámica hay varios bancos de arena vamos a caminar hacia otro y hay gente haciendo calles también sin duda una de las playas más bonitas que hemos conocido aquí tiene el apodo de la playa más bonita nos encantó el agua está un poquito fría dicen que en verano está super ultra mega caliente el confort pues si no les gusta tanto el frío vengan a conocerla en verano y estoy justo aquí a la mitad de playa Balandra y estoy justo aquí a la mitad que hay gente que da más allá de la que hay gente que da más allá de la que hay gente que da más allá de la y vamos hacia el mar les recordamos si vienen con cosas o con alimentos llevarse todo a su basura y salir y respetar las horas indicadas que es antes de las 5 de la tarde ahorita la playa ya está casi sola nos vemos cuídense amigos hoy lo del de Balandra les queremos agradecer a toda la gente de La Palma Baja California por todos sus tips y por la playa de Balandra que llegan a Isla no existen latinos les recordamos el crimen italiano esto fue un imperdible Balandra Baja California Sur una playa simple y sencillamente imperdible de Baja California y de México un abrazo un abrazo un abrazo y ya sabes puedes seguirnos en imperdible cdmx en facebook e instagram y también en twitter y en youtube como imperdible y justo a la vuelta de balandra del tecolota que es esta playa el mar es abierto un poquito con más olas y aquí si hay un restaurante hay unos lugares donde echarse unos drinks este es otra de las playas que queríamos mostrarles el pilón del vídeo de balandra estamos en el tecolote la vista es increíble y si vienen caminando sólo hay que tomar son como 15 o 20 minutos caminando nosotros nos alguien nos ofreció un rai pero esta es la vista de este hermoso le recordamos suscribirse a nuestro canal eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido nada más les mandamos un gran saludo desde la barra de california esto fue un imperdible balandra y este pilón del tecolote y como último tip el playa buscó el caso los 60 pesos y pasa tanto en el tecolote como en balandra y por lo general son bastante puntuales esperamos que disfrutes este viaje tanto como nosotros y si vas esperamos que te sirvan todos estos tips un saludo un saludo